qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos una vez más desde la nvidia shield android tv y vamos a entrar en lo que es nvidia games porque vamos a jugar el nuevo videojuego atlas que viene de la mano de los desarrolladores de ark survival evolve atlas es un ambicioso juego que fue lanzado en acceso anticipado el pasado 21 de diciembre del 2018 y que bueno promete más de 40 mil jugadores simultáneos en un vasto mundo interactuando simultáneamente acá como pueden ver ya lo estamos ejecutando mediante el servicio de geforce now nos encontramos actualmente en la pantalla de título lamentablemente el juego está aún en idioma inglés esperamos que en las próximas actualizaciones incluyan el idioma español porque es fundamental para este tipo de juego ok acá nos presenta ya rápidamente una pantalla de opciones donde vemos que la resolución está en 1600 por 900 y que vamos a llevar a 1920 x 1080 que es como estamos ejecutando actualmente el servicio de geforce now como pueden ver en la esquina superior derecha ok verificando las demás configuraciones podemos notar que todo se encuentra perfectamente ajustado precisamente lo que es el apartado gráfico todo está en alto y epic que es lo máximo y bueno este juego como les había dicho al principio es de los creadores de ARK survival es un juego de la categoría mmo y que bueno es una aventura de piratas de fantasía en primera y tercera persona albergará hasta 40 mil jugadores que exploran el mismo globo simultáneamente como ya lo mencioné antes con una escala de a ver con una escala de cooperación y conflictos sin precedentes realiza tu reclamo en este interminable mundo abierto mientras conquistas el territorio con construyes barcos buscas tesoros enterrados reúnes fortalezas saqueas asentamientos y contratas equipos para unirse a tu poderosa y creciente armada comienza poco a poco y luego expanda sus esferas de influencia desde una isla pequeña hasta un imperio pirata imparable que se extiende por los océanos lucha en contra de las flotas enemigas mientras manejas con una sola mano grandes naves de guerra usando el sistema de capitanes acá como pueden ver estamos en la pantalla de creación de nuestro personaje pero no vamos a perder mucho tiempo acá y así que lo vamos a dejar por defecto como de costumbre en este tipo de juego podemos elegir entre masculino y femenino y bueno personalizar cada rasgo de nuestro personaje actualmente solamente me voy a encargar del nombre de nuestro personaje que por ahora se va a llamar envidia gamer y acá nos pide el nombre esto no sé muy bien qué significa pero yo voy a suponer que es el nombre como de la aldea o algo así vamos a poner envidia shield y vamos a darle a crear para no perder más tiempo y no hacer tan largo este vídeo ok entre las resellas también dice divide las responsabilidades entre tus tenientes de confianza o toma el control de cualquier arma directamente con tu propio personaje sumérgete en el agua salada para explorar restos hundidos permanentes y recuperar a ver y recuperar salvamento desentierra el botín de los mapas del tesoro generados por el procedimiento y las zonas de desafío o completa las principales y desafiantes líneas de búsqueda únete a otros aspirantes aventureros y navega por el vasto océano para descubrir nuevas tierras ricas en elementos específicos de la región domesticar exóticas criaturas naturales y míticas asaltar tumbas olvidadas enfrentarte a poderosos dioses antiguos e incluso construir y administrar tus propias colonias ciudades y civilizaciones para dominar el atlas ok acá nos muestra nuevamente lo que es la pantalla de opciones vamos a darle acá aplicar o cerrar ok y vamos a resumir el juego a primera vista podemos notar la similitud con el motor gráfico de ARK survival evolve también la dinámica la perspectiva mejor dicho entre primera y tercera persona sin embargo vemos que no tiene los gráficos o la calidad gráfica que nos prometieron con los con las primeras imágenes de captura que de hecho es lucen de verdad bastante diferente a lo que estamos viendo actualmente pero sin embargo sabemos que este tipo de juegos tampoco es que contiene un apartado gráfico impecable este tipo de juegos tan tan inmenso tan grande siempre tiene aquellos pequeños fallos quizás también por el apartado online y bueno eso eso siempre lo van corrigiendo con futuras actualizaciones así que tampoco hay que desesperar por este por esta primera entrega de acceso anticipado y para los que se preguntan el juego actualmente tiene un costo de 30 dólares también bueno como les dije fue lanzado el pasado 21 de diciembre del 2018 y se encuentra en acceso anticipado ok vamos a probar acá lo que son los movimientos también hay que resaltar que estamos jugando con teclado y ratón este juego no es compatible con gamepad se juega bastante bien hasta ahora hasta dónde estamos probando algo que me parece un poco molesto es la música la música del juego es como que un poco repetitiva y llega a cansarnos bastante rápido pero bueno vamos a ver si más adelante tenemos también o por lo menos de los primeros 10 minutos en los primeros 15 minutos podemos escuchar y disfrutar de algunas otras melodías ok atlas promete ser el mmo más grande en la escala navega navega físicamente en tiempo real a través de los vastos océanos con la tecnología de red de servidor patentada los exploradores viajarán a más de 700 masas terrestres únicas a lo largo de 45 mil kilómetros cuadrados con miles de zonas de descubrimiento y 10 regiones mundiales distintas cada una con sus propios recursos criaturas secretos y peligros ambientales únicos construye el barco de tus sueños construye diques secos y comience con un bote de remos una balsa básica una pequeña golondrina o una goleta ágil y continúe hasta su propio versátil galeón o galeón titánico capaz de transportar a cientos de tripulantes y gran cantidad de carga nombra tu nave con letras grandes y en negrita pinta y copia tu propia bandera pirata y coloca a la medida todas las piezas de tu nave que navegan y donde tablones y portadas cada pieza de estructura tiene material físico y peso para que funcione exactamente como lo haces o como lo quieres hacer funcionar ok acá como podemos ver hemos derrotado un animal a puñetazo limpio y cada vez que le damos un puñetazo vamos adquiriendo la carne de este animal sin embargo la animación podemos notar que le falta un poco vamos a ver acá vamos a ver nuestro personaje que tiene la salud bastante baja sin embargo bueno vamos a ver para qué nos serviría esto ok entre otras características del juego puede ser también capitán de tu de tu tripulación puedes reclutar jugadores reales y hacer equipos también de inteligencia artificial de los puertos libres o rescatarlos de los naufragios destruidos del ejército de los malditos también cuenta con con un modo de juego pvp donde están incluidos los barcos la tripulación las mascotas las fortalezas la tierra el botín del jugador si puedes ponerlo en tus manos puedes tomarlo el libro de registro permanente de un barco cuenta con la historia de sus legendarios viajes hazañas y propiedad también puede ser héroe o villano como tú quieras iniciar en este juego los sistemas de progresión de personajes a escala mmo incluyen más de 15 disciplinas y más de 300 habilidades en un vasto árbol desbloqueable el sistema fic permite habilidades de carácter de carácter vulnerable activas y pasivas mientras que el sistema stack buff permite que las estadísticas abstractas innumerables sean modificadas por habilidades elementos y armaduras ok vemos acá lamentablemente he muerto por insuficiencia de necesidades de nuestro personaje la comida en este caso vamos a ver acá a pesar de que lo estamos jugando a 1080p sin embargo veo las letras un poco pequeñas dice que nuestro nivel ha subido y que accesemos al inventario para aplicar éste ok vamos a ver esto es como habilidades de supervivencia o puede ser más bien como unos skills la verdad es que este tipo de juego es para sentarse a estudiar todas las opciones las mecánicas todo lo que es la jugabilidad y cómo podemos desenvolvernos dentro del mismo porque este es el tipo de juego donde nos vamos a pasar horas y horas de verdad descubriendo cada detalle y la verdad es que necesitamos de disponer de muchísimo tiempo sin embargo este vídeo lo estamos haciendo por así decirlo de una manera rápida para poder traerlo al canal ya que también la desarrolladora nos ha enviado el juego al día de su lanzamiento y bueno tenemos ese compromiso de traerles a ustedes acá al canal la primera vista la primera reseña de lo que es atlas y de cómo se está ejecutando en Nvidia Shield mediante el servicio de GeForce Now ok acá podemos ver el mapa o la ubicación de la isla donde donde me encuentro actualmente algo que me gustaría ver ahorita es que comenzara a amanecer recuerden que en este tipo de juegos también el tiempo va pasando también podemos hacer bailes y alternar entre primera y tercera persona en cualquier momento de manera instantánea el juego también cuenta con sistemas tácticos de combate cuerpo a cuerpo incluyen bloques paradas esquivamientos esquivamientos movimientos de personajes escudos opcionales golpes impresionantes de fuerza variable ataques direccionales y más para usar en perspectiva de primera o tercera persona también acá dice que podemos reclamar lo que es nuestro formando una empresa reclamando territorio y aplicando impuestos y reglas de comportamiento a lo que poseemos podemos también ser un gobernador un señor feudal o un dictador despiadado esto esto de verdad es bastante interesante como les dije ya esto es esto es un sistema de juego como para vivir acá conozco mucha gente que le pone bastante empeño dedicación y tiempo a este tipo de juego y de verdad ok ok está amaneciendo esto era precisamente lo que les comentaba que estaba esperando y bueno ya quizás el juego empiece a tomar forma en cuanto a los gráficos porque como pudieron ver el efecto de los rayos de luz del sol penetrando entre los árboles y el horizonte se ve muy bien logrado incluso como se refleja en el agua a ver qué es esto acá tenemos una botella en el mar vamos a ver si podemos cogerla ok se perdió mi personaje creo que cambié a tercera no estoy en primera todavía creo que creí que se había sumergido a ver acá es un poco confuso que estoy debajo del agua es que no se ve claramente porque no ha salido el sol en su totalidad algo también que me gusta es el movimiento de las de los árboles de las de las palmeras miren cómo se refleja el sol en el agua y bueno es muy muy parecido a lo que es ARK survival evolve pero acá vemos como un aspecto un poco más acorde a la realidad no hay cosas tan ficticias como en aquel juego sin embargo ambos son excelentes este este promete ser tan excelente como el anterior vamos a ver acá esto viene siendo como un jabalí y no me atrevo a decir que es un jabalí porque no sé si acá usaron la ficción como como en el otro juego entonces no ok ya vemos un ave volando y bueno vamos a hacer tiempo para que vaya saliendo el sol y podamos apreciar mejores gráficos en el juego vamos a ver si podemos interactuar con este animal de hecho no no reacciona a nuestra presencia creo que lo hacen cuando cuando intentamos atacarlo o algo así ok vamos a ir para acá ok acá hay más botellas ya veo que el efecto de agua o la textura tiene incluida como una especie de espuma se ve bastante bien el efecto acá tenemos una tortuga o parece ser si una tortuga con un caparazón algo peculiar vamos a atacarla ok ahí comienza una música de combate efectivamente ya al accionar el primer ataque el animal responde y empieza a atacarnos vamos a matarlo a puñetazos limpios ya ahí como pueden ver le está bajando la vida ok vamos a seguir dándole nos vuelve a salir el mensaje de que nuestro nivel ha sido incrementado que podemos accesar el inventario para aplicar este y bueno ya golpe final ha muerto la tortuga miren la sangre vamos a seguir dándole para ir obteniendo lo que necesitamos del animal aunque creo que podría tomarlo y llevarlo o sea cambiarlo de sitio vamos a ver ajá si dice que con la tecla E podemos coger el cuerpo pero vamos a ver acá algo que quiero verificar yo la verdad no suelo jugar a este tipo de juegos hace tiempo publicamos en el canal el lanzamiento de ARK survival evolve es su versión de android desde acá desde la envía shield android tv y bueno la verdad que fue un vídeo bastante corto porque no me hallo mucho con este tipo de juegos pero como les dije al principio sería cuestión de sentarme y ponerme a analizar cada uno de los aspectos tanto técnicos como jugables que ofrecen este tipo de juegos y bueno quizás como mucha gente dice que ya es cuestión para engancharse y poder pasar horas y horas acá acá como pueden ver el efecto no está muy bien ejecutado donde cogemos el cuerpo del animal acá tenemos lo que parece ser una gallina un pollo vamos a una gallina vamos a darle ok murió 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 si murió más rápido iba a decir que debería morir más rápido de hecho debería tener los nudillos rotos de haber luchado contra esa tortuga con caparazón peculiar y de verdad que miren cómo agarra el animal esto debe mejorarlo vamos a traerla para acá y bueno ya que ha salido un poco más el sol podemos apreciar un poco más el apartado gráfico los detalles del juego vamos a dejarla por aquí lo majestuoso de este juego debe ser también como lo promete en su reseña en su sinoxys es la el poder navegar en ese vasto mar y en un mundo tan grande con donde vamos a encontrarnos con jugadores reales donde podemos hacer infinidad de cosas de verdad que estamos pensando ya bueno ya sería para la próxima semana vamos a ver cómo nos va con este juego con el desarrollo de este juego para poder traerles un vídeo más completo y donde podamos tener ya algo más avanzado y podamos también tener nuestra nuestro primer barquito por lo menos un bote de remo o algo donde podamos cruzar por el mar y poder mostrarlo acá en el canal eso sería bastante genial vamos a ir acá que fue donde comenzamos a ver cómo se ve diferente y bueno vamos a ver esta tienda acá vamos a ver si puedo venderle algo ok bueno por ahora mientras sigo revisando acá los voy a dejar con el resto de gameplay sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho ok esto que acabamos de ver corriendo este personaje es una persona real es una persona que está online podemos reclutarlo pero bueno ya eso lo vamos a dejar para un próximo vídeo y bueno recuerden apoyar también nuestro contenido con un like cualquier duda pueden dejarla en los comentarios también recuerden que pueden unirse a nuestra comunidad en telegram donde ya somos casi 300 usuarios y también estamos por la plataforma string craft y también en tweets y bueno ya el resto de las redes sociales facebook twitter instagram ya las conocen también pueden seguirnos por allá recuerden también suscribirse si no lo han hecho como dije al principio de esta despedida y bueno será hasta una próxima oportunidad y bueno ya está y bueno ya está y bueno ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.